¿Qué estás prometida con Adolfo de los Visos? Sí. Como bien sabes, llevamos un tiempo enamorados. Hemos decidido dar un paso adelante en nuestra relación y formalizarla. Has perdido Loremos, si apenas os conocéis. Eso mismo pensaba yo, hija. Lo suficiente como para saber que nos amamos y que queremos pasar el resto de nuestra vida juntos. Esto es... Inaudito. Eso quiere decir que os vais a casar. Aquí nadie va a casarse. Padre. Al menos de momento. ¿Pero qué viene semejante precipitación? No nos ha dejado otra salida. Se opuso frontalmente a nuestra relación. Se negó al diálogo cuando trataba de hacerle entender nuestros sentimientos. Al amor no se le pueden poner barreras. Bien es cierto. No digas niñerías, Carolina. Le pesa a quien le pesa. Adolfo y yo nos casaremos. Adelante. Gríteme cuanto guste. No, Rosa. Lo único que conseguí con mi cerrazón fue ponerte en mi contra. No lo haré más. Sin embargo, si es verdad que os habéis prometido a mis espaldas... Da su autorización. La daré para que te corteje. El tiempo dirá si tenéis que casaros o no. Pero, padre... He dado mi autorización, Rosa. Quiero lo mejor para ti. Sed sensatos y todo saldrá bien. Supongo que tendré que conformarme. Aunque Adolfo es el hombre de mi vida. Y nada ni nadie impedirá que me case con él. Para empezar, ese muchacho tendrá que venir aquí a dar la cara, a hablar conmigo. Dar a conocer sus intenciones. De lo contrario... Totalmente tenía el pensado hacer por propia voluntad. Adolfo haría cualquier cosa por mí. Con permiso.